El viento lo balanceaba Ay que recuerdo tan negro Era el cuervo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus caullidos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor fuerte pertenece Tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Saludos a Gustavo Velezio Las reyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo Ni las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgó Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del colote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó